Luis Alfonso Luis Alfonso Luis Alfonso Luis Alfonso soy escuela Luis Alfonso es nutrición Luis Alfonso es patria libre la fábrica el parque la revolución Luis Alfonso es patria libre la fábrica el parque el parque la revolución lo que me quería decir es que sigamos buscando para que así tengamos un pueblo libre ¡Va a pie libre! ¡Va a morir!